45 grados de temperatura Comuníqueme con el chico que yo amo 35 grados de temperatura Siento que todo me da vuelta así que voy a estallar Desesperada le ruego a la operadora Vuelva y llámelo y dícale que lo amo Vuelva y llámelo y dícale que lo amo Mi corazón expresa de majo Un buen cazador, eres tú y contigo Yo me siento acabada de nacer Mi corazón expresa de majo Un buen cazador, eres tú y contigo Yo me siento acabada de nacer Aunque solo sea una visita tuya Aunque sea una llamada cortada Aunque sea en tus palabras te usabas Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Mi corazón expresa de majo Un buen cazador, eres tú y contigo Yo me siento acabada de nacer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!